King Haen Chang es el ciclista coreano que fue asaltado en Paramonga, Lima. Le quitaron un promedio de 4.000 soles, pero aún así llegó a Trujillo, donde fue hospedado en la casa del ciclista de la Avenida Santa. El apoyo que él necesita básicamente es apoyo económico, es apoyo económico y también podemos decir que estamos tratando de mejorar su carrito, que es el cual él se desplaza, se desplaza y tiene problemas en las ruedas, aparte de tener problemas en las ruedas, el carro es demasiado pesado. Los ciclistas trujillanos construirán un nuevo carrito para su colega coreano, pues este, en el que transporta a sus gemelos Muni y Miri de 6 años, es muy viejo y pesado y hace que el viaje sea más lento y agotador. King Haen Chang dejó su trabajo como profesor de filosofía budista en una universidad de Corea y emprendió su viaje por el mundo en bicicleta en agosto de 2010. Desde que le robaron sus tarjetas de crédito en Brasil, lleva dinero en efectivo y ni siquiera este nuevo robo en el Perú lo alejará de su viaje sobre ruedas. Es muy importante por los niños que experimentan el mundo, las otras culturas y todo, y hizo el viaje para mostrarle a los niños todas las experiencias que puedan tener. Toda ayuda es bien recibida en la Casa del Ciclista de la tercera cuadra de la Avenida Santa o llamando a los teléfonos 9806-12830 de Claro y 94990-7133 de Movistar. El ciclista coreano permanecerá en Trujillo por tres días más. Su próxima parada será Paiján o Pacasmayo y luego Ecuador.